No es nada fácil, hay que darle todo el crédito a Iglesias, que después de 10 años en Grandes Ligas, tomar esa decisión, él no tenía necesidad de ir a AAA, y él pues bajó, hizo los ajustes que tenía que hacer, ¿qué necesito? Esa es la pregunta, ¿qué necesito hacer para yo regresar a Grandes Ligas? Le dijimos un par de cositas que él podía mejorar, todo el crédito para él, y mira ahora, gracias a Dios, pues las puertas se le abrieron, y qué gran sorpresa para nosotros ha sido. Ese es el manager de los Mets de Nueva York, el venezolano Carlos Mendoza, hablando sobre Candelita Iglesias. Ya vamos a ver más, cuando le preguntamos sobre Candelita, y cuando le preguntamos sobre los Mets de Nueva York. Esto fue antes del último juego entre los Mets y los Marlins en el Long Depot Park de Miami, Carlos Mendoza gentilmente conversó conmigo, y es una entrevista que usted no se quiere perder. Los Mets de Nueva York habían comenzado la fecha con el tercer comodín, pero no solos, empatados con los padres de San Diego y con los Diamond Bucks de Arizona. Pero derrotaron a los Marlins, seis carreras por cuatro, y se quedaron en solitario con el tercer comodín. Ese comodín que ya vamos a ver aquí de la Liga Nacional está al rojo vivo, y lo que dijo el señor Mendoza, el manager venezolano, sobre el cubano Candelita Iglesias, usted no se lo quiere perder, porque la historia de Candelita ha sido increíble. Aquí lo entrevistamos, aquí usted vio la entrevista, hace un par de días. Cuando le preguntamos sobre lo que ha significado los Mets y esta campaña para él, yo le decía, Candelita llevó su bate, llevó su guante, pero también llevó su música y su energía positiva. Y señores, desde que llegó, los Mets empezaron a ganar. Y los Mets hoy están ahí en la batalla, están en la pelea. Y le preguntamos hasta Carlos Mendoza si no le sorprendía que Candelita, el año pasado, ningún equipo le dio la oportunidad, no lo subieron a grandes lías. Ustedes no se quieren perder la respuesta. Pero la realidad es que quiero que vean cómo se ubica el equipo de los Mets a esta hora, antes de ver la entrevista completa con Carlos Mendoza en la lucha por el comodín. Mírenlo aquí. Gracias, señor director. Siempre amable el señor director. Ustedes ven, los tres comodines de Atlanta tienen el primero, con más tres. Después los Cardenales, el segundo comodín. Y los Mets de Nueva York, con el tercer comodín. Es decir, los Mets de Nueva York están a solamente medio juego del segundo comodín, los Cardenales de San Luis. Ahí ven, 52 y 48 San Luis. Los Mets, 51 y 48. A medio juego. Pero después, miren cómo viene la pelea. Pero antes de ver cómo viene la pelea, si hoy acabara la temporada, los Mets se llevarían el tercer comodín. Estuvieran ahí en la post-temporada, señores. Un equipo que ha ganado siete de los últimos diez y que se ha venido levantando. ¿Y de qué manera? Ahora, Pittsburgh está a medio, al igual que los padres de San Diego. Arizona a uno, los Diamondbacks. Y después los cachorros de Chicago, si más rezagados, a tres y medio, al igual que los gigantes de San Francisco. Los rojos de Cincinnati a cuatro, a cuatro y medio los nacionales de Washington. Los únicos que se despegaron del pelotón son dos equipos. Los Rockies de Colorado, que ustedes lo ven ahí, a quince y medio. Y los Miami Marlins, con 30 juegos por debajo de la marca de 535 y 65, a 16 juegos y medio del primer lugar. Pero a Candelita le fue muy bien en el último juego. Contra los Marlins. Y ya le voy a decir cuánto está bateando, pero conectó un triple. Se fue de 3-1, ese triple, y con las bases llenas le dieron un desbord, un pelotazo. Impulsó carrera, producto 2. Se fue exactamente entonces de 3-1, con una carrera impulsada. Y estos son los números de Candelita Iglesias a esta hora, señores. Lo que es la vida. Mírenlo, hay 387 de promedio al bate. Tiene un total de 3 honrones, 17 remolcadas, 2 bases robadas. Un OPS de 1021. Es extraordinario. Esa es la palabra que podemos utilizar a esta hora de Candelita Iglesias. Es extraordinario. 1021 de OPS. Y los Mets en la batalla. Pero llegó el momento de ver la entrevista completa con Carlos Mendoza. Si al final de la entrevista usted queda complacido, bien informado, si le gustó el video, regálame uno y solamente uno, regálame un like. Se meterán los Mets al final, en post-temporada, con uno de los cupos estos de comodines y Candelita Iglesias. ¿Te sorprende lo que ha hecho Candelita? ¿Sí? Los voy a leer, los voy a atender. Aquí está el manager de los Mets, el venezolano, Carlos Mendoza. Temporada comenzó con altas y bajas, pero el equipo encontró el rumbo. ¿A qué usted cree que se debe que hayan encontrado el camino así? Sí, mira, fue un comienzo bastante interesante, como tú lo dices, pero nunca se perdió el optimismo, sabiendo que tenemos peloteros de calidad, tenemos peloteros buenos aquí, pero siempre nos mantuvieron positivos, especialmente después de ese mes de mayo, que fue bastante difícil. Y gracias a Dios las victorias empezaron a salir. Y estamos en una mejor posición, pero también entendiendo que falta mucho camino por recorrer y tenemos que seguir consiguiendo victorias. ¿Qué tan importante fue aquel meeting a puerta cerrada con Paquito Lindor, un hombre que es la cara de la franquicia? Desde ahí ya nos pudimos percatar que el rumbo cambió completamente. ¿Qué no puedo decir sobre eso? Sí, yo pienso que eso fue uno de esos momentos claves, ¿no? Y dice mucho la persona, el ser humano y lo que significa Francisco Lindor para la organización de los Mets de Nueva York, y lo mucho que él quiere ganar, lo mucho que él desea que esta organización salga adelante. Y llegó ese momento donde él sintió, donde teníamos que llamar ese meeting y los muchachos pues se dijeron cosas que tenían que decirse y parece que ese fue el punto como que donde a raíz de ahí pues las cosas empezaron a mejorar. De verdad orgulloso de no solamente peloteros como Francisco, sino todos ellos que están ahí entregando en el día a día, poniéndose el uniforme y saliendo a competir de una manera pues increíble. Y como te digo, gracias a Dios pues estamos en una mejor posición. Hoy mismo, Carlos, están en posición de Comodín junto con los padres de San Diego, junto con los Diamondbacks de Arizona. ¿Nunca se perdió la fe en este vestuario? No, nunca. Cuando la cosa estuvo difícil, pues nosotros estábamos muy positivos porque sabíamos la calidad de peloteros que tenemos. Y mira, gracias a Dios las cosas empezaron a salir. Y nada, ahorita yo les pido salud, que nos mantenemos saludables, porque yo sé que vamos a estar en la pelea hasta el final y hay cosas buenas para nosotros. Ahí pues tú nombraste varios equipos, sabemos que no va a ser fácil, pero nosotros la mentalidad es salir, prepararnos todos los días, competir y conseguir esa victoria. ¿Qué tanto ha ayudado José Candelita Iglesias? Porque yo lo entrevistaba y yo le decía, no solamente trajiste tus guantes, tus bates, sino también tu música, la alegría. ¿Qué nos puede decir sobre Candelita? Sí, mira, de verdad que ha sido increíble. Lo que tú dices no es secreto. No solamente lo que vemos en el terreno de juego, de la manera como juega la defensa, los batazos que ha dado, los turnos de calidad, pero lo que trajo su presencia, el optimismo, qué positiva, la energía positiva que él trae. Y más ahora con la canción, ¿no? Pero esa energía positiva aquí en el vestuario, cómo apoya a los muchachos. Y es otro pelotero que quiere ganar, tiene mucha experiencia y para mí es un lujo y un honor poder contar con él. ¿No te sorprende, Carlos? Y ya para dejarte ir y agradeciéndote porque sé que estás muy ocupado que ahora tienes que atender a la prensa. ¿No te sorprende que el año pasado ningún equipo le haya dado la oportunidad? Porque un tipo que batea 281 de por vida, ahí mismo lo veo contigo, juega el campo corto, es muy bueno, juega tercera, juega segunda, las oportunidades que tú le das, es como que su carrera está renaciendo nuevamente. ¿No te sorprende que no le hayan dado esa chance? Sí, 100%. Y es una de las cosas que yo me preguntaba. Este muchacho bateó 290 y batea 280 y le costó conseguir un trabajo. Y con nosotros en Spring Training, cuando se le dio la noticia que tenía que ir a AAA, no es nada fácil, hay que darle todo el crédito a Iglesias, que después de 10 años en Grandes Ligas, tomar esas decisiones, no tiene necesidad de ir a AAA. Y él pues bajó, hizo los ajustes que tenía que hacer. ¿Qué necesito? Esa es otra pregunta, ¿qué necesito hacer para yo regresar a Grandes Ligas? Le dijimos un par de cositas que él podía mejorar, todo el crédito para él y mira ahora, gracias a Dios, pues las puertas se le abrieron y qué gran sorpresa para nosotros ha sido. Un mensaje, Carlos, para toda la comunidad latina, tú nos representas muy bien, eres uno de los pocos latinos managers, está haciendo un trabajo, todo el mundo hace fuerza por ti, porque sí, porque nos representas a todos. Un mensaje para la comunidad latina que nos escucha de costa a costa por Univision Radio 2 en el radio. Sí, no, mira, es verdad que sigan apoyando el béisbol, sigan apoyando los MEDs de Nueva York, a nosotros los latinos, obviamente nosotros aquí somos, como tú dices, somos pocos, pero que usamos esta plataforma para representar, no solamente yo como venezolano, sino toda una comunidad latina y que sigan rezando por nosotros por los MEDs de Nueva York, que sigan esa energía positiva que aquí estamos para representar y hacer un buen papel. Gracias, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. No, gracias.